Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados Envuelto en bandera roja y con mi fusil a un lado Envuelto en bandera roja y con mi fusil a un lado ¿Qué? Decidimos levantarnos contra los malos gobiernos Decidimos levantarnos contra los malos gobiernos Que a los futuros maestros ellos desaparecieron Que a los futuros maestros ellos desaparecieron Ayotzinapa es la luz de la organización Ayotzinapa es la luz de la organización Con los padres de familia pedimos presentación Con las madres de familia pedimos presentación Los encontremos con vida, el mundo lo exige ya Los encontremos con vida, el mundo lo exige ya Seguiremos adelante con justicia y dignidad Seguiremos adelante con justicia y dignidad Ya con esta me despido, me voy para Ayotzinapa Ya con esta me despido, me voy para Ayotzinapa Lucharemos como Chiapas en la calle y las montañas Lucharemos como Chiapas en la calle y las montañas Sean todos bienvenidos a San Francisco, municipio de Etiopisca, Chiapas Hoy nos toca ser la sede del espacio de Semilla Digna Compañeros, sabemos que este recorrido que nosotros andamos haciendo Los padres, una mamá en busca de su hijo Mi esposa y yo en busca de la justicia Que ya vamos a entrar para nueve meses Y hasta la vez no hemos tenido respuestas de las autoridades Ni el gobierno No, porque a nosotros no se nos hace justicia Porque somos pobres Somos de escasos recursos ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar esa justicia por esos gobiernos corruptos? Nunca Esta lucha Que se anda haciendo y este recorrido Es para eso Para que nos entreguen a nuestros hijos Los cuarenta y tres que faltan Más tres que cayeron Más dos que están en recuperación Compañeros No nos vamos a dejar Vamos a seguir en la lucha Porque esta lucha se va a seguir Y como dice la Xioma Vivo los queremos Y vivo los vamos a encontrar compañeros Gracias Ya vamos a ser nueve meses Y no encontramos a nuestros hijos Estamos en busca de ellos Porque sabemos que el gobierno los llevó Pues vamos a seguir luchando No vamos a quedar callados Como padres y madres de familia Tenemos que exigir al gobierno Que nos entreguen a nuestros hijos Porque sabemos muy bien Pues que él Quien sabe de dónde los tendrá Todos juntos Vamos a lograr A que nos regresen a nuestros hijos Sabemos que no estamos solos Que nos están apoyando Aunque muy lejos No pueden estar con nosotros Pero están haciendo ruido Y eso pues les pido como mamá Que sigan haciendo ruido A que se dé cuenta el gobierno Que no estamos solos Y eso les pido como mamá Y que nos sigan apoyando Bueno, gracias Pues estamos aquí para informarles Y decirles que no hemos parado Día a día nosotros seguimos Pidiendo apoyo Buscando más fuerza Más unión Con las demás organizaciones Para ver si de esta forma Peña Nieto Pues nos devuelve a estos muchachos Porque sabemos que fue el Estado Sabemos que él los tiene Están también otros compañeritos Aquí en Oaxaca Que nos comentaron Que igual Bajaron a sus esposos De los camiones Los golpearon Y que se los llevaron a la cárcel Los encerraron Pero que antes de todo eso Que les dijeron Que tuvieran mucho cuidado Porque les iba a pasar lo mismo Que a nuestros 43 muchachitos Y pues si los papás O las esposas también Hermanos Pues si tienen miedo Y yo les dije Que no tengan miedo Porque si tienen miedo Le están dando más fuerza Al gobierno Porque es lo que le gusta Que le tengamos miedo Y al menos de nuestra parte De los 43 padres de familia Pues no tenemos miedo Y vamos a seguir buscándolos Yo como se los he dicho siempre Cada vez que salimos Porque nuestro Tizcla Ahora resulta que es del gobierno Ahora resulta que tenemos militares En todo nuestro cerrito Resulta que ahora no somos libres Ni en nuestro propio pueblo Si nos quieren matar adelante Pero nosotros vamos a salir De nuestro lugar Vamos a seguir con nuestras actividades Pues si lo quieren hacer adelante Que lo hagan Pero eso sí Que sepan bien Que el mundo entero Está bajo la lupa de ellos Que los está observando Pues aquí seguimos Para decirles Que seguimos en pie de lucha Y no nos rendimos Nos hemos encontrado Con muchas personas Alrededor del país Y en el mundo Que también están luchando Por sus territorios Que también están luchando Por sus recursos naturales Por sus manantiales de agua Por sus bosques En todas partes ocurre lo mismo En todas partes Los capitalistas Los gobernantes Reprimen y despojan A las comunidades rurales De sus territorios Así como muchos de ustedes Defienden la tierra Los padres de familia Y nosotros como Ayotzinapa Estamos defendiendo Nuestra dignidad Queremos encontrar A nuestros compañeros Porque el Estado mexicano Nada más finge Que investiga Nunca ha investigado bien Por eso nosotros No le creemos Al Estado mexicano Y no le creemos Porque le quiere echar La culpa al narco Y no es que nosotros Defendamos al narco Aquí seguramente Culpan a las comunidades De que Chiapas No progrese Siempre encuentran culpables Cuando los culpables Son ellos Son los gobernantes Los ricos Que despojan a la gente De sus territorios Nosotros queremos Encontrar a nuestros compañeros Y así han pasado Ya casi nueve meses Nueve meses Que no han sido fáciles Ha habido problemas Al punto de casi Llegar a los golpes Entre padres de familia Pero siempre ha prevalecido El acuerdo De que vamos a continuar juntos Porque eso es lo que busca El gobierno Dividir El gobierno Siempre Dividir Es mentira Que el movimiento Va cada vez Para abajo Es mentira A pesar de que Ya no llenamos El zócalo A pesar de que La misma gente Ya no sale A las marchas Eso no nos importa Porque nosotros No nos contamos Por números Nos contamos Por las Relaciones Que hemos establecido Con las organizaciones Con los pueblos Con la amistad Que hemos hecho Con otras luchas Y eso es lo que vale El gobierno Podrá decir Lo que quiera Pero estamos creciendo En organización Porque lo que queremos Aparte de encontrar Nuestros compañeros También es Cambiar este país Transformarlo Lo que han padecido Ustedes Ahora lo padecemos Nosotros Las matanzas Que se dieron En estas tierras Las desapariciones La prisión política Todo esto Lo hemos conocido A pesar de que No queríamos conocerlo Y ahora No solo lo conocemos También lo enfrentamos Con lucha Y queremos Enfrentarlo Junto con ustedes Gracias Nosotros somos Víctimas De la masacre De Actial En aquel año El 22 de diciembre De 1997 Hemos sufrido Hemos vivido Todos los Que han hecho El gobierno Nosotros también Pues Se ha muerto 45 De nuestros Hermanos Y más Cuatro niños Que aún No han nacido Entonces nosotros Vamos a seguir Luchando Luchando No hemos encontrado La justicia No hemos No nos ha entendido No nos ha comprendido Nuestra petición El gobierno Pero Si vamos a seguir Y nunca vamos A desanimarnos Hasta que encontremos La justicia Les pedimos también Que a ustedes Que no se desanimen Y que no Que no Tengan miedo Pues aquí estamos También Vamos a seguir Luchando junto Y no tengamos miedo Y somos bastante Y aquí estamos También con ustedes Entonces nada más Es mi palabra Gracias Dice la compañera Gracias por la Coordinación Del Congreso De Nación Indígena En esta región Del estado de Chiapas Y ahora Lo estamos Volviéndonos Como hermanos Como vecinos Como amigos Lo que está pasando En diferente De nuestro estado De la república Nos unen Cada vez más Después de Actial ¿Sabes qué nos dijeron Ahí? La sociedad civil Las abejas Se pusieron muy vivo Llegaron a traer Muertos en otra Comunidad Llegaron a amontonar Aquí en Actial Para que nos Para que nos culpan A nosotros Decía el gobierno Así como lo están Haciendo ahí Recogiendo huesos Entregándoles Y no es eso El otro dice La muerte de Actial Es un enfrentamiento Entre religiosos Eso es lo que nos Han dicho Ese gobierno Federal y estatal Son muy mentirosos Confiamos A Dios No al hombre Ni al dinero Es nuestro defensor La fuerza De nuestro corazón Andar con esta palabra No con la palabra De los candidatos Ni diputados Ni senadores Ni el gobierno Federal Estatal Elegidos Ni presidentes Municipales Esos son Asesinos Son mentirosos Son corruptos Por esta razón Hay que echarle ganas Con los pies puestos En la lucha Y con los corazones Con pensamientos Fuerte así Y con más unidades Hay que aprender A luchar Hay que aprender A defender nuestra tierra Defender nuestro derecho Defender nuestra dignidad Hay que aprender A todos Y a todas No queda más que nada Hay que organizar Y también hay que Abrir más fronteras Crear más puentes Para correr las voces Como lo están haciendo Los compañeros De Ayotzinapa Para que todo el mundo Puedan escuchar Entenderlas Saberlas Somos portavoces En cada organización Cada problema que surja Donde quiera que estemos Estamos echando la mano Unos a los otros En documentaciones En conferencias En ayun y oración En todo Y estamos en pie En la lucha Muchísimas gracias Hemos venido A presentar Ante ustedes Como compañeras De lucha A compartir también Los momentos difíciles Que hemos pasado Con la represión De los malos gobernantes Los compañeros De Actial Ya hace año Sucedió Al igual que Hoy los compañeros De Ayotzinapa Si no unimos Nuestras fuerzas Si no alzamos Nuestra voz ¿Qué será A nosotros de mañana? Recordamos Ese día 22 de julio Del 2008 Día en que Fuimos reprendidos Por el mal gobierno Reprendidos Fuertemente Con golpes Con órdenes De aprehensión Unos compañeros Caídos Unos compañeros Golpeados Pero vemos Que el mal gobierno No se tienta el corazón Para hacer estas cosas Claramente Él no lo hace Manda su gente Preparada Al igual que Los compañeros De Actial Manda gente Preparada Para militares Para poder Chingar A los demás Compañeros A través de esas Agresiones Hemos venido Aprender a luchar Y cómo defender Y cómo defender Lo que es nuestro Hemos venido Aprendiendo También Que estar unidos Todo se puede Porque en ese día Valientemente Nuestras compañeras En especial Ellas Enfrentaron Este problema Fuertemente Ellas fueron Las que resistieron Los golpes Los insultos Compañeros Y compañeras De Ayotzinapa Traigo unas palabras También De mi comunidad Para ustedes Pero queremos Decirle compañeros Que no están Solos Aquí estamos Nosotros Aquí está Este pueblo Aquí está Este estado De Chiapas Aquí está Esta organización Con ustedes Que no callaremos Nuestra voz Jamás será callada También pedimos Si esta palabra Puede llegar A los malos gobernantes La libertad A los presos Políticos Injustamente Encarcelados También pedimos Respeto A la madre naturaleza Que han luchado Defendiendo A los compañeros De San Sebastián Bachajón Así también También pedimos Respeto Respeto Definitivo En tierras Y territorios De nuestras Comunidades Indígenas Queremos Compartirles Que su dolor Es nuestro dolor Es nuestro dolor Que su rabia Es nuestra rabia Este acto De verdad Muy cruel Lo que ha pasado En sus familias Está quedando Bajo conciencia De aquellos Que están arriba De ese sistema Capitalista Corrupto Que solo sirve Para destruir Dividir A nuestras comunidades Pueblos Indígenas También queremos Compartirles Nuestra lucha Como comunidad Que hemos estado Que hemos estado En la resistencia Por nuestra Madre tierra En el 96 Empezó El sufrimiento Ahora si El choque De la organización Emiliano Zapata Ose Región Carranza Empezamos A vivir Sufrimientos Amenazas Golpes Violaciones A nuestros Derechos Por una razón Por no estar Organizados Ahora nos damos Cuenta que Nuestra voz No era escuchada Las autoridades Correspondientes Han sido Corruptas Totalmente Nunca dieron Solución A nuestro Problema Esta forma De vida Que trae El mal sistema Nos hizo Organizar En esta temporada Estamos en un proceso En una etapa De proceso De diálogo Si porque Nuestras tierras Nos corresponden Si porque En un primer momento En el 2004 Quisimos llegar En unos buenos Acuerdos Con esta Organización Partidista Al año En el 2005 Vuelven A entrar A invadir Otra vez El derecho De nuestros Compañeros Entonces Es el momento Cuando dijimos Ahí si ya no se va A poder Queremos decirle Compañeros De Ayotzinapa Familiares Madres Su lucha Es nuestra lucha Su dolor Es nuestro dolor Su esperanza Es nuestra esperanza Porque vivo Porque vivo Se los llevaron Vivo Los queremos De pobreza Y sin derecho Y sin derecho Nosotros Sembramos Todos Y todo Lo cosechamos Pero toda La cosecha Es para El bien De los Amos Nosotros Sufrimos Todo La explotación Y la guerra Así nos Llaman Ladrones Porque pedimos Porque pedimos La tierra Y luego Los padrecitos Nos echan Descomuniones ¿A poco Piensan Que Cristo Era como Los patrones Compañeros Del arado Y los De toda Herramientas Nomás Nos Queda Un camino Unirnos Manos Con Manos Unirnos Unirnos Gracias por ver el video.